La verdad que fue una emoción enorme, es un trabajo muy arduo, realmente muy emocionado y un poco representa lo que es el sentir y la devoción de la gente en Casabindo. Es un espectáculo único que termina en el Toreo de la Vincha, pero es mucho más que eso porque están todos los días anteriores donde llegan los peregrinos, los misachicos y es algo que las imágenes de alguna forma demuestran lo que es el sentir popular de la gente acá de Jujuy. Una de las fotos que estamos viendo es justamente cómo se está preparando todo lo que es la Virgen y demás. Esto, más allá de una forma de comunicación directa que se tiene con la gente que va a ver este trabajo, ¿significa que también en ustedes hubo mucha empatía con la población de Casabindo para hacer todo este trabajo? Sí, totalmente. La verdad que año a año fuimos siendo parte de ellos. Por eso este año que ya el libro estaba para presentar, en realidad este 15 de agosto fuimos a Casabindo a entregarle los libros a la gente. Y la emoción de ellos de sentir que todo este transcurso del proceso que habían compartido con nosotros se vuelque en un trabajo que les llegaba a sus manos, fue muy emocionante. Y la verdad que ver el fruto de todo esfuerzo, tanto de ellos desde la devoción que le ponen al festejo de su patrona, como nosotros que somos unas miradas observadoras, tratando de contar una historia y de reflejar la situación, es una cosa bellísima que nos llevamos en el corazón y es lo que le queremos transmitir hoy en la presentación. Por ejemplo, una de las fotos que estamos observando es cómo se está trasladando a la Virgen y la mirada de las personas, ¿cómo se puede captar eso en la fotografía? Bueno, es un trabajo, vos comentabas recién con Carolina, el tema de la confianza, ¿no? Y a través de los días y de los años fuimos metiéndonos también en el sentir de la gente. Y nosotros como fotógrafos tuvimos la capacidad de incorporar esa sensibilidad a nuestro trabajo y en realidad ya es como una comunicación, ¿no? Hay como un diálogo entre los protagonistas, los fieles, y nosotros los fotógrafos, ¿no? Y fue conmovedor. ¿La esencia misma del momento del clic de la cámara ha predominado sobre los colores y el ambiente? Siempre, desde la parte artística de fotografía, lo importante es llegar al corazón del espectador y eso se hace trabajando más allá de la técnica, más allá de la simple imagen bonita, sino más allá de la transmisión del mensaje y el concepto, que es lo que a nosotros nos interesa como artistas. Y creo que el trabajo, cuando lo vean, lo puedan disfrutar, van a ver que creo que toca el corazón de cada uno y podemos estar felices porque ha sido objetivo cumplido desde ese punto de vista e inclusive de los mismos casabindeños que se veían y, bueno, estaban como atrapados en el material porque no podían creer que ellos mismos estaban ahí, pero mostrados de esa manera. Entonces, la verdad que fue muy fuerte y muy emocionante. Cuando comenzaron con este proyecto, ¿qué es lo que primero pensaron que podían encontrar? Bueno, este proyecto comenzó, digamos, en la imaginación y en la mente de Carolina Franco, que en plena pandemia, yo soy de Buenos Aires, y se comunicó conmigo para invitarme a ir a Casa Bindo y a partir de ahí ella empezó a desarrollar y plasmar este proyecto y me invitó a mí como fotógrafo a compartir este trabajo, con lo cual estoy sumamente agradecido. Y último, Carolina, ¿cuál es la foto que más les ha impactado a ustedes de todas las que han sacado? ¿Hay alguna? Bueno, la verdad que hay muchísimas, muy hermosas. A mí personalmente me impactan mucho las que se relacionan con el espíritu y la devoción. Esas son las que más me llegan al corazón. Quiero contarles algo más del libro. El libro es de fotografía, pero tiene textos. Tiene dos autoras, que son Analia Rivero y Susana Cruz, en los textos, que hay una investigación contextual e histórica de Casa Bindo, que es un pueblo muy antiquísimo que merecía ese contexto, y una parte poética que está desarrollada a través de la letra de Susana Cruz. Y tenemos la excelencia del prólogo desarrollada por Mario Vilca. Después tiene como novedad que tiene nueve fotos, tanto de Marcelo como mías, que hemos incorporado realidad aumentada. Esto lo desarrolló Feli González. Y entonces lleva al espectador la imagen del baile, de los cuartos, de los amilantes, los sonidos de allá, de los erques, de los hikuris, de las campanas. Entonces el espectador se está llevando un libro vivo, donde realmente va a tener en toda la esencia de los sentidos que llegue a lo que queremos transmitirle. Como novedad también te cuento que el libro hoy ya se presenta en cuatro idiomas. O sea, sale en castellano, inglés, francés, portugués e italiano. Y para nosotros es un orgullo decirlo, porque esto es para la comunidad de Jujuy, pero también para todos los que nos visitan y se puedan interiorizar de lo que tenemos en Jujuy.